Soy el único que cocina, limpia la casa, sirvo todo. El tema de nuestra compleja es cómo escuchar al vecino normal, otro tema. ¿Cómo es que es posible si un chico se bebe la ropa, comida, alberga para su familia, las personas van a hacerlo? ¡Wow! Es un genial padre. Pero si una mujer quedan todos quieren, no pido su grasa. ¡Viva, pato! ¿Qué es genial? ¿Qué es Ina? No llenos de dramas. Comemos. Todo que estoy llena, no quiero comer nada. Voy a tantas. Bueno, ven. Madre que viene una historia única. Me está pidiendo algo. ¿Puede ser conciso? De mañana. Tres y locos. Cinema Estrella te trae... Está conmigo. ¿Por qué? Estás también actando. ¿Qué quieres? ¿Por qué no podemos? ¡No me estoy haciendo malo nada! ¡Ese es que piensas! ¡Pero eres! ¡Eres! ¡Eres! Una docena de teatro Ninguna madre no se cansa Estoy cansando Pero estoy tratando mía por esfuerzo ¿Cuántos actores favoritos? ¡Ay! Hay unos hijos A mis hijas que también es mi hija Es como si Magbiera Soy tu madre Soy tu madre Su única madre Hermana número uno Teddy OMG Soy tan inteligente Hermana número dos Bobby Soy una directora de comunicaciones Hermana número tres Alex Amo mi vida Hermana número cuatro Gaby Y el niño de la familia CJ Estoy obteniendo casado Obteniendo a casar Embarasado Cualquier cosa en vuestras opiniones Tenemos que ir a casa Por un asunto grande ¡Hija! Hermana Teddy Hermana Barbie ¿Estás cerca acerca esta mujer que estás marchando a casar? Sí, hermana Su hermana Alex nos dice ella es chararán ¿Qué significa chararán? Chararán medio poco atractivo ¿Cómo dale? Estás haciendo suena buena fea Te amo mi amor También te amo mi amor Buenos días, señor ¿Qué es la vieja? Alex ¿Qué es la vieja de la familia? Eddie ¿Qué es la vieja de España? ¿Criada? ¿Criada? Bobby ¿Qué es la vieja de España? ¿Qué es la vieja de España? Soy una directora de comunicaciones No estoy necesario a tener un vocabulario Atenada a pecar un nombre y un lenguaje Obviamente como una oveja negra O criada vieja A describir este gusto con nosotros Esa me hace a mí San Quinole de Angelis ¡Hola! Bienvenido! Me llamo Janeth Hola Janeth No Janeth 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 Tía, ¿dónde está princesa? Hablando al diablo La única hija Abba a herdar mi belleza Brillante, magnífico, esplendido Princesa Andoimeh ¿Las hermanas está preparada para dejar CJ? Si pensar que nuestro hermano va a ser adulta Va a gastar su data de dulce ¿Las hermanas están probando fijar su vida de hermano? Porque tengo que tomar el lado Entendido Perdido Perdido O necesitan apriar su propio ¿Estamos hablando de CJ Pedaglia? Cuatro hermanas y un casamiento Su única madre familia y cuatro hermanas y un casamiento están vecindarios Su única madre familia está teniendo sus querías Su única madre familia está preocupada por el ruido una familia otra producir Cuanto exhortación de Inas a Ela, Nino y Nina para porque está enojada a su vecina Mira a través de la ventana Está creando sus voces intencionalmente Está muy ruidosa Cierra la boca También tenemos nuestro problema ¡Respeto por favor! ¿Tú también? Hablas como si no hagan una ruida fuerte también ¿Sos la persona única aquí en el planeta que tiene sus problemas? Por favor, da algunos respeto también ¿Es realmente contestándome? Realmente, acompañar en nuestra disputa Taluna atribida Permanente a cortar esta mamá Señora con un mandíbula gorda en la cara Venimos aque primero No tienes a tratar mi madre como esa Este es siempre ocupado Pero voy a hablar Nuestro hermano nos quiere estar casados Este Lord todavía queremos Darlo más opciones, opciones, opciones Esta es mi línea po, ¿verdad? ¿Es solo tu problema? ¿Opsiones? ¿Quieres opciones? Aquí mis hijas están gratis Aquí Aquí es mi mejor amiga ¿Quieres? Mi FF con la escuela Soy difícil de cobernar su sujetos Realmente? ¿Yo? ¿Yé, voy joven FF? ¿Has nacimiento de todo? ¿De mamá? ¿Guau mi mayor amiga? Eres muy exigente No gusto en absoluto ¿Bas a compañera? Mi kuni ko guapo? Ha, disculpe Ningguna para las opciones Con ver, mi kuni ko guapo ¿Esto dolorito, Mia? Ah, eh, eh Ve, ve, voy a salir Esta ha salido a Allie Veamos si esta es realmente así Te preocupes Porque vamos a confrontarte Y no correr lejos de ti Las dos familias atrapan de la casa Y se lanzan y se gritan Al comienzo Las familias están solamente gritando Entonces, bruscamente CJ B7 está onajada Y la atraidó Hola No sé si es Allie Hay un dame bonita Es un viento api Me llamo Simer Eres el tipo que te viento pasar Entonces, ¿por qué estás cofeteando tu labia? Pero, gracias, me llamo Seben No quiero las opciones porque De dentro de mi amor Ya, en la cintura de calle ¿Qué? ¿Dónde? Es prometentaria de estas manos Espera, espera, espera ¿Qué es pasando aquí? ¿Y por qué está sosteniendo sus manos? Seben, vete Hermano No siento Pero pienso La amo ¿Qué es esta? CJ, que es marzo 3 ¿Quién es ella? Punta ella fuera ¿Ella? ¿Tu sos ciego? No No, ella permanece fuera del camino Gaul ¿Es mi culpa que tu dedo me detecta como mujer hermosa? Ella La una que tiene una belleza única Ella es bonita ¿De acuerdo, amiga? Bueno No es mi culpa que tengo una hermosa hija Y tu única hija es la atraidó a ella Este es como va a terminar Porque no darle una oportunidad De ver Que empieza Seben encontra a conocer CJ muy bien Desde ese día Ambos de familias empieza A reparar sus relaciones juntos Como ahora pasar por CJ cortejar Seben Y no es cierto oponerse Sus amor por el uno al otro CJ hacer una cena sorpresa por Seben El estoy disponible a ofrecer matrimonio por Seben El pedir por uno ayudar de las familias ambos El pedir por uno ayudar de las familias ambos CJ ¿Qué es esto? No es mi cumpleaños Los dejarlos Los arrizar Moss Para estar allí Tienes aquí Tienes aquí ¿Qué tal? Seもし Todos que están viendo gente allí, celebrando su felicidad reposante. Después de un año de preparación, Seven y CJ están casados. Las familias viejas se argumentan. Ahora es una familia feliz, grande, lleno con amor. Muchos problemas ocurren, pero saben ahora cómo controlar sus temperamentos. Y esa es cómo contienen una familia grande feliz.